¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, esto es Visión Deportiva. Para aquellos que pensaban que en Tepatitlán el ciclismo de montaña ya no existía, pues están equivocados. Hay nuevos equipos, nuevos integrantes, algunos ya conocidos, otros no tan conocidos, pero sigue el ciclismo dando de qué hablar para el municipio de Tepatitlán. Y por eso hoy charlamos con integrantes del equipo Cristeros, que están aquí con nosotros, que les agradezco mucho que estén aquí para platicar de un deporte que les gusta y les apasiona y que siguen practicando después de muchos años hoy para Visión Deportiva. Qué gusto saludarles, soy Salvador Gutiérrez y le presento a mis invitados por acá, de este lado a Jorge Jiménez, que le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. De este lado, pues Alfredo Díaz, que es de los que tiene ya ratito practicando esta disciplina. Y por aquel lado, pues de los novatos, Miguel Gómez, que les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Digo, insisto, muchas personas creían que con el paso del tiempo esta actividad, pues iba a desaparecer, pero creo que sigue más viva que nunca, ¿no? Sí, yo creo que ahorita en estos años se ha fomentado mucho el ciclismo de montaña, lo que es niños y en adultos, en todo. Ahorita si te vas para el cerro, te encuentras y antes casi nada más éramos nosotros los que competíamos. Y pues sí nos da gusto que estemos fomentando este deporte. Oye, vamos a agarrarle un poco el hilito a la historia de esta situación que ustedes practican, o mejor dicho, a la historia de este equipo. Y es que yo recuerdo años atrás, pues ustedes, bueno, sobre todo tú, haber integrado otras agrupaciones. Últimamente hablábamos antes de comenzar con esta charla, integraron un club denominado Alcones, que dio mucho de qué hablar. Algunos decidieron pues emigrar a otros clubes, otros continuaron juntos como grupo y de los que quedaron nace esta nueva agrupación. ¿Cómo surgió el equipo Cristeros? Pues para mí el equipo Cristeros fue una invitación, porque casi todos se fueron a diferentes equipos fuera de Tepatitlán y la verdad, yo no quise, yo decidí quedarme en Tepa y se hizo este equipo y pues somos poquitos, pero hicimos buenos resultados. Oye, fue un campeonato, pues sí, extenso, prácticamente siete, ocho meses de campeonato, con muchos viajes, porque en esta ocasión, pues desafortunadamente no les tocó fecha en esta región. Fueron muchas visitas, muchas salidas. Desgaste en todos los aspectos, emocional, de preparación, económico, pero podríamos rescatar que fue un gran campeonato, ¿no? Pues sí, fue un gran campeonato. De hecho, yo años pasados corría otra liga, ahorita estoy corriendo la liga de aquí de Guadalajara, que es el IJACIM, es la Copa Estatal del IJACIM, y siempre he quedado subcampeón. Hace dos años corrí otra liga y quedé tercer lugar y pues nunca le he llegado al primer lugar, pero sí he agarrado muchos primeros lugares, pero nunca me he quedado de campeón y todavía ahí andamos avanzando. Pensé que este era mi año, pero anduvo por ahí un colombiano que fue fuerte y me mandaron al subcampeonato, pero estoy feliz con ese resultado. Oye, vemos muchas caras nuevas, digo, tú eres de los que más ratito tienes en esta cosa, el ciclismo, ¿no? Pero vemos caras nuevas, lo cual da mucho gusto. ¿Cómo han hecho para que se integren más personas al grupo? Pues siempre los invitamos, cada vez que vemos a algún ciclista, le dicen arrímense, piensan que andando con nosotros no pueden, pero poco a poco sí se puede, porque nosotros iniciamos como ellos y pues es la invitación. Y de hecho vemos muchísima gente que anda ahí rodando, y venganse para acá, y así es como inician todos, como ellos iniciaron, así inicié yo. Hablando de esos inicios, pues háblanos del tuyo, ya que empezamos con este tema, digo, hace algunos años ya habíamos tenido la oportunidad de charlar cuando integrabas otras agrupaciones y tenías otros compañeros de equipo. Pues háblanos un poquito de tu trayectoria, porque pues ya tienes algunos añitos en esta cosa. Sí, pues sí, de hecho tengo como 10 años ya corriendo, yo así inicié, el ciclismo pues para mí no me gustaba, nomás que tengo un hermano que él es ciclista, pero no corre, él vive en Estados Unidos, y él allá salía y salía, y yo antes de venir me vendí una bicicleta, y me vine para Tepa, y pues no hacía nada, y dije, no, tengo que hacer algo, y empecé a agarrar la bicicleta, y me salí, y empecé a conocer que se me ponchó la bicicleta, iba al taller, y más que nada en el taller, no, pues vente para acá con nosotros, y casi siempre los que ya corrían, pues cabían en el ven de fomento deportivo, pero como hay compañerismo, siempre me apuchaban a mí, vente, vente, sí cabe, sí cabe, y ahí me fui agarrando, empecé corriendo, este, novatos ya de grande, este, principiantes, y así fui avanzando, y ya estoy en, en mis categorías, lo que es, ahorita corrí avanzados 40, y, y pues ya tengo mi trayectoria corriendo, sí se enfada uno, pero hay que echarle ganas a esto, que no es fácil, pero, eh, te saca de todo, el ciclismo para mí, es como una bendición, eh, y los invitamos para que se vengan con nosotros. Oye, tú ya diste el brinco de categoría, eso, eso nos queda claro, pero aquí tenemos, eh, dos chavos, de esa sangre nueva, que por ahí andan, si no me equivoco, de la categoría intermedia, sí, es correcto, no ando, no ando tan mal, antes de que hablemos con ellos, tú, cómo los ves, cómo ves a esta nueva generación de ciclistas? Pues muy bien, mira, como ellos están apenas empezando, uno quedó campeón, y otro subcampeón, entonces, sí trae nivel, yo digo, cuando, siempre el que entra a una categoría de novatos y queda en podio, cuando entra a su categoría le va muy bien, nomás es disciplina y entrenamiento, y los veo bien, este, andan fuertes. Pues, ¿qué te parece si aprovechamos este momento? Vamos a una pausa comercial, hoy cambiamos de locación, nos encontramos en el Parque del Peregrino, en el ingreso a la zona centro de la ciudad, y pues agradeciéndoles mucho que estén aquí con nosotros, vamos a una pausa comercial, y seguimos en Visión Deportiva. ¿Y esa moto? Por eso en el bodegón, cambiamos los preciosazos, por los preciamigos, rebajamos los sabonitos, para que al final con nosotros, vayas menos, y te alcanza para más. Palabra de amigazo, por eso con el bodegón, sales ganón. Somos el bodegón. Buscamos impactar de manera positiva, en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes, y en la propuesta de estilo en variedad y moda, y sin duda, el éxito más grande de Navieri, se refleja en cada una de las sonrisas de nuestros clientes, al saber que estamos aquí, para crear satisfacción en cada compra. Ya tenemos un nuevo servicio. Combo 5. 98 canales, más 5 megas de internet. ¡Contrátalo ya! Al 78-237-36, o al 78-238-35. TV Cable Tepa. Camiones y buses Hyundai en Tepatitlán. Te ofrece servicios cada 30 mil kilómetros, con garantía de 5 años, sin límite de kilometraje. Llévate tu camión con un pequeño enganche, y por tiempo limitado, a 12 meses sin intereses. Con el ahorro, se paga solo. No dejes pasar esta gran oportunidad. Si lo que quieres es ahorrar, contrata el Cono Combo. 30 canales, más 2 megas de internet, por 199 pesos. ¡Llama ya! 378-78-237-36. TV Cable Tepa. En Arandas para el Mundo, vendiendo los mejores seminuevos en toda la región, para todo México. Con la confianza y calidad que nos caracteriza, y con financiamientos a tu medida. Ven a nuestra sucursal matriz, y conoce nuestro inventario completo. Si no tenemos el auto que buscaste, lo conseguimos. Estrenar el auto de tus sueños nunca había sido más fácil y placentero. Bolsa Automotriz, los autos de confianza. Amigos, seguimos en Visión Deportiva, seguimos charlando de ciclismo de montaña, y seguimos desde luego, pues hablando de este tema, con integrantes del equipo Cristeros de Tepa, que participa en la Liga Jaliciense de Ciclismo de Montaña, agradeciéndoles mucho que hayan aceptado la invitación. Y digo, siempre es bueno, pues independientemente de ver las caras de siempre, de los que siguen practicando este deporte, pues siempre es interesante ver las caras nuevas, y es que nos sigue acompañando Miguel y Jorge, que son de los nuevos integrantes, pues más que del grupo de nuevos integrantes en este deporte, que ahí le están echando ganas. Yo quiero presumirle a nuestros amigos que ellos hicieron, Miguel el 1 y Jorge el 2, en la última, ¿fue al contrario? En la última, sí. En la última fecha de este serial que se llevó a cabo en Villa Corona, un resultado interesante, y que ya estaremos hablando ahorita de cómo les fue en este serial, y pues quisiera aprovechar para que nos relaten un poquito ambos, si les parece, pues cómo se les ocurrió meterse en esta cuestión del ciclismo de montaña. Pues a mí en realidad es como un desestrés, porque del trabajo y andar ahí todo el rato en friega, es muy enfadoso, y la bicicleta es mi desestrés. Y la verdad, como dice Alfredo, empecé yo a salir, a salir y a salir, y pues me empezaron a invitar acá, a empezar a correr, y pues así fue como empezó. Y la verdad, pues es muy buen desestrés, y muy padre el deporte. ¿Cómo fue esto? A ver, tú compraste tu bicicleta y dices, ¿para dónde le doy? Aquí los carros no dejan, ¿no? Vámonos al cerro. Sí fue más o menos así. Sí, así es. Y ya como también se me ponchaba, o la cadena tronaba, o los cambios fallaban, llegaba al taller, y ahí es donde también empecé a ver que llegaban los que empezaron a competir, y pues ahí me empezaron a invitar, y la verdad, pues ahí fue donde empecé yo a correr. ¿Qué hacías antes? ¿Qué otra? ¿Hacías alguna otra actividad deportiva, o de plano como yo, que nada, nada? No, yo la verdad no hacía nada, y hasta que empecé a ver lo de la bicicleta, y me empezó a gustar, pues fue lo que empecé, pues a hacer mi deporte. La verdad, me encantó. Y en el caso tuyo, digo, háblanos un poquito de cómo fue, digo, porque, pues cada quien inicia de diferente manera, ¿no? No, claro, eso me queda claro. Vaya, mis comienzos fueron, yo desde muy pequeño utilizaba mucho la bicicleta, este, tengo un tío, Paz Descanse, Ramón Torres, él nos fomentó mucho el tema del ciclismo, y en la familia todos teníamos bicicleta, todos salíamos a rodar al rancho, y pues de ahí empezó la curiosidad, y al igual que mis compañeros, pues vas a los talleres mecánicos, te topas con gente que llega de repente con casco y guantes, y los ves y dices, ah, caray, pues este sí compite o algo, y te empieza a llamar la atención, y de una u otra forma empiezas a pegártelo a ese tipo de gente, que te empieza a arrastrar a esto, que vaya, en lo personal es algo muy bonito. Y digo, ¿no te llamó la atención alguna otra disciplina? Digo, ya nos queda claro, ¿no? habiendo en la familia quien haga esto, pues como que de repente te gala, pero no hubo en una ocasión que dijera, no, esto es pesadísimo, vamos a intentarlo en otra cosa. Sí, de hecho, inclusive practico, todavía practico más deportes, juego voleibol, y algunos otros deportes, por lo mismo de mantenerse activo, y aparte, pues el ciclismo siempre ha sido como la pasión de la familia, todos mis hermanos, mis tíos, todos han sido ciclistas, entonces, pues de ahí llama un poco más la atención, ¿no? Interesante, siempre es interesante la manera como llegan, porque hay en otros casos donde en la familia se dedican a otros deportes, y pues acá andan relegados, ¿no? Sí, sí, pues mi familia siempre ha sido de fútbol, y la verdad, me empezaron a llevar equipos, pero no, no era lo mío, yo sentía que no era de ahí, y por eso decidí andar en ciclismo de montaña, porque la verdad, ahí fue, pues lo mejor que me pasó. A ver, ¿quién fue el primero que se integró a estas cosas? Me queda claro que, que Alfredo fue, fue el primero, pero de ustedes dos, ¿quién fue el primero que se integró a la agrupación? Fui yo. Fui yo. Y, pues empecé igual con halcones, y ahí, empezaba a correr, pero no corría, digamos, seguido, cada fecha, sino una sí, dos no, y, pues la verdad, era por lo, lo económico, y la, y ya, luego conocí al, al brujo, que nos caló para Cristeros, y la verdad, él nos ha hecho un favor, y la verdad, he estado corriendo todo el cereal, y, pues, me fue bien. Estamos hablando que en tu caso, tres, cuatro, cinco años en esta, en esta disciplina. No, apenas corriendo llevo dos, y, pues, dándole la bicicleta apenas llevo tres. Con tres años y tamón resultados, Marín, nos meteremos de ciclistas, una de esas, en esas quedamos de campeones lo que nunca. En tu caso, ¿cómo llegaste a la agrupación? Bueno, en mi caso fue básicamente una invitación de Alejandro, Alejandro, el mentado brujo, él me vio y me dice, oye, no te gustaría integrarte con nosotros, y es primer año que empiezo yo a correr ya con, en categorías, ya en forma, pues, antes traía la bicicleta, andábamos del tingo al tango, nos movíamos en ella básicamente, pero no corríamos, y no nos llamaba tanto la atención, y ahora este año Alejandro me invitó, y dije, bueno, pues, vamos intentando primer año compitiendo, y muy buenos resultados, al parecer. Oigan, generalmente, todos coinciden en la misma situación, en por qué deciden practicar un deporte, y yo escucho en los tres prácticamente lo mismo, esta cosa, nos sirve, porque nos desestresa, porque podemos rodar, y rodar horas, y entramos en un momento de tranquilidad, esta podríamos decir que para ustedes ha sido la clave, primero, hacer una actividad que les permite andar tranquilos, y después, pues, hacer la competencia. Sí, sí, pues, es que, primero, pues, es ir a conocer qué tan fuerte es uno, y ya en base a eso, pues, uno va agarrando el entrenamiento, y ya luego la competencia. ¿Hasta dónde? Y te lo voy a preguntar a ti, como el más veterano del grupo, digo, ¿hasta dónde te ha permitido, pues, tomar hasta cierta disciplina en tu vida? Uh, muchísimo, este, yo pienso que este deporte, cualquier deporte te hace disciplinado, te agarras de todo, dejas de tomar, dejas de hacer muchas cosas para hacer el deporte cuando compites, cuando no haces nada, pues, ahí anda uno, duermes tarde, no comes a tus horas, todo, y para esto tienes que tener tu entrenamiento, buena comida, para tener buena, buena resistencia, porque hay veces que, si no entrenas, no le va a uno nadita bien, este, yo este año estuve un poco flojón, pero me fue muy bien, por, de hecho, mi trabajo, pues, no me da tanto para entrenar, pero, de todas maneras me disciplino, o sea, agarro mis tiempos y todo para, para poder rendir. Se me hace Marín que no vamos a correr esta cosa, ni entrene, ni buena comida, porque entre el refresquito, y la golosina, y el panecito, se me hace que esta cosa no va a prosperar, ¿tú coincides con ellos, digo, de alguna manera, si te ha servido para la situación de estrés, si te ha servido para la cuestión de disciplina, y para muchas otras cosas? No, pues de hecho nos sirve para muchísimas cosas más, en lo personal soy abogado de profesión, entonces, pues a veces traes los asuntos en la cabeza, andas pensando, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a resolver esto otro? Y, pues no te deja ni siquiera descansar, y de una forma la bicicleta para mí ha sido como el relax de mi vida, tomo la bicicleta y me olvido de los problemas, te sales de todo, vas a rodar, kilómetro tras kilómetro, y te vas olvidando de todo, vas tirando todo, ya cuando llegas al final del día, que llegas cansadito, llegas a tu cama a dormir, y es gratificante al final del día. Pues a fin de cuentas, hasta como recomendación, este, o cualquier actividad deportiva, si les parece, vamos de nuevo a una pausa comercial, seguimos hablando de ciclismo de montaña, ya me emocioné con el tema, hoy en Visión Deportiva. Camiones y buses Hyundai en Tepatitlán, te ofrece servicios cada 30 mil kilómetros con garantía de 5 años, sin límite de kilometraje, llévate tu camión con un pequeño enganche, y por tiempo limitado a 12 meses sin intereses, con el ahorro se paga solo, no dejes pasar esta gran oportunidad. Ya tenemos un nuevo servicio, Combo 5, 98 canales, más 5 megas de internet, contrátalo ya, al 78-237-36, o al 78-238-35, TV Cable Tepa. En Arandas para el Mundo, vendiendo los mejores seminuevos en toda la región, para todo México, con la confianza y calidad que nos caracteriza, y con financiamientos a tu medida, ven a nuestra sucursal matriz y conoce nuestro inventario completo, si no tenemos el auto que buscaste, lo conseguimos, estrenar el auto de tus sueños nunca había sido más fácil y placentero, Polsa Automotriz, los autos y confianza. Si lo que quieres es ahorrar, contrata el Cono Combo, 30 canales, más 2 megas de internet, por 199 pesos, ¡llama ya! 378-78-237-36, TV Cable Tepa. Buscamos impactar de manera positiva en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes y en la propuesta de estilo en variedad y moda, y sin duda, el éxito más grande de Navieri, se refleja en cada una de las sonrisas de nuestros clientes, al saber que estamos aquí para crear satisfacción en cada compra. ¿Y esa moto? Pues fui al mandado y no había taxi, así es que la compré. ¿Pero cómo? Mujer, no me asustes, ¿cuánto? Tranquilo, con decirte que con lo que gasto de taxis, pagué lo de la semana y me dieron el casco. ¡Amigazo! Por eso en El Bodegón cambiamos los preciazazos por los preciamigos. Rebajamos los sabonitos para que al final con nosotros vayas menos y te alcanza para más. ¡Palabra de amigazo! Por eso con El Bodegón sales ganón. Somos El Bodegón. Amigos, seguimos en Visión Deportiva, ya nos está ganando la tarde, pero pues a pesar del intenso paso de vehículos, porque estamos prácticamente aquí en plena Alameda de la ciudad, pues hemos podido charlar gratamente de ciclismo, agradecerles a Alfredo, Miguel, Jorge, por estar aquí con nosotros. Digo, historias interesantes, en todos coincide, bueno, en la mayoría la cuestión de hacer deporte primero por salud y bienestar, después por competir en algo que te motive y la cuestión familiar casi en todos, ya hablábamos, ¿no? El hermano, la familia, acá al amigo lo van a desheredar, por ahí pues por ahí tienes que hacer algo con la familia para congratularte, pero lo bueno es que estás haciendo alguna actividad deportiva. Ahorita hablábamos en el anterior bloque de cómo les fue en la última competencia que es la que tomo de referencia, una competencia celebrada en Villacorona, la denominaron pues la final del campeonato estatal, obviamente ahí hacen una especie de corte de caja de puntos para ver cómo les fue y hablábamos sobre todo de la parte de ellos de los nuevos, ya hablábamos contigo haciendo el corte del campeonato, un subcampeonato en el serial, digo, yo no le veo nada, es agradable, obviamente competir con internacionales y quedar en los primeros es de lujo, pero en el caso de ellos también destacadísimo como podríamos denominarles pues novatos en la categoría, así lo podamos llamar, este, por las cuestiones de experiencia del roce que podemos tener porque ya es un circuito un poquito más profesional, destacar en esa prueba el 1-2 es gratificante, pero ya en la suma de puntos pues creo que se invirtieron los papeles, en la suma de puntos y en el caso de mi compañero Mickey le fue en un par de carreras un poco mal, problemas, fallas técnicas y en el caso de su servidor pues supo aprovechar esos puntajes y para quedarse arriba del podio. Espero que no le hayas pinchado a Mickey porque en una de esas por ahí hasta el punto me queda claro que no, obviamente esto es un chascarrillo pero digo a fin de cuentas Miguel esta cosa queda como experiencia porque sabes que en este año pues también fue un compañero que quedó campeón de la categoría estás atrás de él sabes que después se pueden revertir los papeles ¿no? Sí, la verdad nomás pues agarrar un poquito más colmillo y pues estar más atento en todo lo que anda en la pista para que no pase ya nada ni un desperfecto Oigan y al equipo en general ¿cómo le fue? Estamos hablando de lo individual ¿no? Insisto subcampeón subcampeón también de la categoría campeón de la categoría digo noten las medallas sí les dije que la trajeran pero me mandaron a las me mandaron los refrescos para no meter gol bueno ahorita la presumimos pero al equipo en general porque siempre hablábamos de esto Alfredo en anteriores ediciones digo los equipos iban ahí desde 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 otras ocasiones pues siempre si eran 12 10 se metían al podio si eran 15 13 se metían o sea este año el equipo ¿cómo le fue? en lo general pues le fue bien de hecho pues no no éramos muchos competidores fuimos muy poquitos pues creo que nosotros tres y hubo este niños también y a los niños fueron campeones los que corrieron fueron los que quedaron de campeones entonces sí le fue bien pero no traemos muchos corredores en lo que te sacas la medalla por ahí de entre los triches por ahí la debes de traer lista digo obviamente vendrán seguramente otros campeonatos vendrán seguramente otras experiencias pero después de lo conseguido que anda si le siguen o no le siguen porque esa es la pregunta del millón ¿no? yo sí yo sí voy a seguir compitiendo porque la verdad pues es un gran deporte y pues agarrándole el cariño pues hasta donde pueda excelente yo me voy a tomar atrevimiento de presumirla esta que es la de la gran final del campeonato estatal de ciclo de montaña para que si no la crean que estamos hablando de cuestiones luego van a decir que yo ando inventando que porque son mis compas o son compas de nuestro compañero Ángel y les andamos diciendo bueno yo la barba sí soy especialista pero para que vean que es que hay resultados tangibles otra pregunta y el apoyo ¿cómo anda? porque pues también aquí tiene que haber patrocinio para ajustar porque este deporte pues conlleva su gastito y el apoyo ¿cómo anda? pues en el apoyo pues sí de veras que andamos mal este por eso el equipo de halcones pues se desintegró porque no hay no hay patrocinio este y pues nosotros como nos encanta el deporte pues ahí le seguimos de nuestra bolsita y echarle ganas José estamos hablando de que de lo que ganas en la semana de lo que ganas en la semana de lo que ganas en la semana de ahí tiene que salir para la bicicleta para la ropa para el viaje está medio canijo ¿no? de hecho este el traje nos apoyaron un poco algunas empresas en patrocinarnos pero al final del día también tuvimos que poner de nuestra bolsa ahí en este caso sí me gustaría agradecerle mucho a Alex el mentado brujo él fue el que nos estuvo apoyando el que estuvo buscando patrocinio el que estuvo echándonos la mano muchas cosas de hecho él ponía su propio vehículo decía ¿saben qué? pues los que quepan conmigo adelante yo los llevo y los traigo de manera gratuita no nos cobraba ningún centavo algo que le estoy sumamente agradecido a Alejandro pero sí de plano nos hace falta mucho apoyo porque tan solo las refacciones de las bicicletas ya una bicicleta de nivel competitivo pues ya estamos hablando de una bicicleta cara una bicicleta de 30 a 40 mil pesos se te friega una pieza y pues ya son 5 10 mil pesos que dices ay ¿de dónde lo saco? más aparte los transportes las estancias en los lugares porque no corremos aquí cerquitas hubo carreras que estuvimos en la playa y pues tener que acampar allá para no gastar dinero etcétera etcétera hubo inclusive una carrera en Tonila que fue de las más lejos que tuvimos que ir el compañero Miguel puso su vehículo y pues fueron gastos de gasolina 800, 900 pesos de pura gasolina casetas estancia allá porque tuvimos que rentar hotel y gastos desmedidos pero nos gusta o sea al final del día lo sentimos gratificante se me hace que de plano no le entramos a esta cosa porque yo creo que con el carro que traemos del trabajo y mirándoles la cámara y el micrófono de revete ajustamos esas tres entonces mejor los apoyamos mejor les seguimos echando porras que a fin de cuentas me queda claro que como ustedes insisten se han ido metiendo a esta actividad pues porque les gusta porque les ha ayudado porque además la parte competitiva pues también es gratificante deja cierta adrenalina y que pues no nos queda más que pues seguir invitando a empresas a gobierno municipal a gobierno estatal que se sumen a apoyar este tipo de proyectos digo también hay gente que hace otros deportes no todo es pegarle a la pelota o batear la otra pelota o sea hay más actividades y que ojalá que quienes puedan se sumen claro que sí este pues depende lo que te guste y hay que fomentar todo el deporte a mí pues se me hace una una cosa muy suave para que todos los chicos que anden por ahí pues se unan a nosotros ya sea fútbol ciclismo cualquier clase de deporte y en cuestiones de de patrocinios pues sí este si quisiéramos que nos patrocinen este buscar porque el otro equipo donde estamos éramos demasiados ahorita a veces somos poquitos y si nos gustaría que se uniera el equipo porque creo que para el siguiente para el siguiente año se va va a renacer el equipo de halcones este a mí me gustaría también estar en ese equipo porque allá pues ahí crecimos lo que fue el equipo de arriba tepas donde inicié yo y de arriba tepas hizo halcones y luego se hizo este nos gustaría que pues nos uniéramos y pues echarle ganas pues hay que cerrar con todos no digo arriba tepa porque somos cristeros halcones y se acabó el asunto muchachos les agradezco mucho por haber aceptado esta charla nos queda claro que hacen una actividad importante dejan en alto nombre de tepa yo los quiero felicitar a los tres pues a ti Alfredo por seguir en este deporte Miguel pues digo entrarle en algo de novato y quedar los primeros tiene su gracia y Jorge pues también digo la sangre llama agradecerles a los tres que hayan estado aquí con nosotros a nuestro compañero Marín Gómez por su trabajo detrás de cámaras yo me despido soy Salvador Gutiérrez y nos vemos la próxima semana en Visión Deportiva